Señores miembros de la mesa directiva, señores profesores, compañeros graduandos, padres de familia, hermanos, novios, esposos, amigos. Hoy es un día memorable para todos los presentes, pues celebramos el logro de una nueva meta. Para algunos es el pregrado, para otros es la especialización o la maestría. Todo inició como un sueño común, con la ilusión de lograr cada día, paso a paso, nuestra superación personal. Recorrimos un duro camino en el cual no faltaron los obstáculos, pero también con momentos gratificantes. Todos ellos nos han fortalecido como personas, nos hemos formado como profesionales y hemos compartido con muchos compañeros y amigos la felicidad por haber obtenido el éxito. No solamente nos graduamos como profesionales, sino como hombres y mujeres que con afán y perseverancia tuvimos una transformación social y personal para alcanzar un daño más en la vida. Dios nos hizo sensibles al amor del prójimo y hacia ello ha dirigido nuestra vocación y destino con sabiduría. Este éxito que hoy nos reúne no es solo nuestro. Debemos reconocer con el más profundo y sincero de los agradecimientos el invalorable apoyo que nos prestaron muchas personas, quienes en diversas circunstancias nos brindaron su presencia y estímulo, ayudándonos a llegar a este dichoso momento. El primer agradecimiento sincero e infinito es a Dios, todopoderoso, por el don de la vida, siendo el protagonista principal de todo lo existente. Gracias a Él llegamos a esta meta, constituyendo un júdilo para nosotros y los nuestros, además de darnos mayor estímulo y fuerzas para seguir adelante en la búsqueda de los objetivos que nos hemos trazado. A Él le damos infinitas gracias por cada minuto vivido y pedimos que nos bendiga hoy, mañana y siempre. Debemos agradecer también el ser acogidos y tener la oportunidad de formar parte de la mejor de las universidades, la Universidad Nacional de Colombia. Nuestra alma mater, firme ante las dificultades, ha contribuido generosamente a la formación de profesionales ilustres. Gracias por que nos permitió alimentarnos de ella y albergarnos en su espacio durante estos años, concediéndonos las herramientas necesarias para seguir nuestro camino, el prepararnos intelectualmente y enseñarnos a ser más humanos para ver el mundo de una manera distinta. Igualmente es necesario expresar un sincero agradecimiento a nuestros docentes, quienes nos transmitieron sus conocimientos, nos enseñaron e inculcaron el deseo de superación, a llenar nuestros corazones de sabiduría, labrando y tallando lo que hoy somos. Con la delicadeza del artista, con la justicia del juez, con la rectitud de los buenos días, pero sobre todo con el cariño del amigo y el compañero. No podemos olvidar que aprendimos a convivir y a entender las necesidades de otros, al conocer personas con condiciones de vida diferentes a las nuestras. Me refiero en este punto a nuestros pacientes. Nos ayudaron en el logro de nuestra formación, algunos inseguros y temerosos, otros seguros y confiando en nosotros. Nunca falta la grata sonrisa o el gentil gesto de un gracias doctor. Gracias a ellos por su comprensión y colaboración. Haciendo parte de nuestra vida universitaria, también adquirimos buenos amigos, gracias a aquellos capaces de hacernos sonreír cuando las circunstancias nos apremian. Nuestra gratitud de aquel compañero que nos consoló un día, que nos encontró deprimidos. A los que se fueran, gracias por habernos dado aliento. Y a quienes no han salido aún, estamos aquí para estimularlos con palabras de ánimo y continuar con el camino que los llevará a este día tan especial. Está en nosotros seguir cultivando la amistad, tanto personal como profesional. Amor eterno y agradecimientos a nuestros hermanos, nuestros esposos, nuestros novios, hijos, amigos, familia en general, quienes estuvieron con nosotros compartiendo las alegrías y contradicciones que se nos cruzaron en el camino y en diversas ocasiones sacrificando nuestra atención y nuestro tiempo. ¿Quién no dejó de ir a una reunión familiar, a un matrimonio, por estar estudiando? Gracias por su tolerancia y paciencia, por su amor, por empujarnos y sujetarnos y sobre todo permitirnos crear nuestro propio espacio. Por último, menciono a esas personas quienes, siendo instrumentos de Dios, nos dieron la vida y nos sembraron la semilla del amor, del aprendizaje y de la superación. Nuestros papás, seres incondicionales e inmesurables a quienes les estamos agradecidos eternamente por permitirnos ser lo que somos y dejarnos tan fuerte el legado. Sabemos que en el lugar donde se encuentren, ya sean aquí sentados con nosotros o aquel que está ausente, que está con Dios y a los que no pudieron estar, sus corazones perpitan inclinados de orgullo y gozo por la dicha del éxito y la emoción de este acto, que es también para ellos su graduación y es nuestro regalo, es mi regalo personal, dedicarse, ya que nuestra felicidad y triunfo les pertenece. Hoy, regresamos de este Templo del Saber, llevando el conocimiento como una herramienta importante en nuestras vidas. Sin embargo, somos conscientes de que la universidad es una guía, pero al aprender, prepararse, superarse y actualizarse y ser cada día mejor, siempre depende y dependerá de nosotros mismos, cada quien trata su propio camino. Es bien conocido que la realidad no es nada fácil, fuimos pocos los que tuvimos la suerte de estar hoy acá en la Universidad Nacional y poder graduarnos. Es un privilegio ser egresados de la mejor universidad del país. Otras personas ni siquiera tienen la oportunidad de entrar a una escuela, de aprender a leer, mucho menos pueden estar aquí, en esta universidad. Por ello, debemos hacer conciertes que con este título recae sobre nosotros una gran responsabilidad, el deber de ayudar a quienes la necesitan. Cada paso que debemos definirá nuestra persona, condición y lo que seremos en un futuro. No basta con ser profesionales. Por eso debe prevalecer la ética y lo humillado. No olvidemos que somos seres humanos con una responsabilidad específica y bien definida dentro de las ciencias de la salud. Lamentablemente estamos en paralelo con una crisis que se refleja en un drama social y moral, una emergencia social en nuestro país, caracterizada por los altos niveles de pobreza y miseria y las dificultades que tenemos para desarrollarnos en nuestra profesión. Esto debe conllevar una modificación en nuestras conductas para que nuestras acciones y proyectos estén inclinados a mejorar esta sociedad. Solo una actitud positiva y acertada en cada uno de nosotros permitirá ayudar al país. Tenemos una profesión con la que podemos demostrar a nuestra población que existen personas dispuestas a ayudarlos con nuestro corazón, con nuestra entrega y hacer firmes ante cualquier desavenencia. Es un trabajo duro, pero debe ser un trabajo en equipo. Es la mejor manera de retribuirle a nuestro país la oportunidad que tenemos de ser egresados de la Universidad Nacional. Queridos compañeros, llegó el momento. Salgamos hoy de nuestra universidad llenos de felicidad con la frente en alto, con optimismo en el alma y con el compromiso de caminar siempre hacia la excelencia, dispuestos a pensar alto, sentir profundo y actuar claro y sobre todo con la confianza en nosotros mismos. Felicitaciones. Octavo. Lectura del acta de grado y proclamación de graduandos. En el auditorio de la Universidad Nacional de Colombia, previo autorización acordada por el Consejo de la Facultad de Medicina, en su sesión del día 18 de febrero de 2010, acta número 5, se lleva a cabo el acto académico para otorgar el título de doctores, magíster y especialistas a los alumnos de podrado y el título de profesionales a los alumnos de las carreras de medicina, fisioterapia, fonodología, nutrición y dietética y terapia ocupacional, quienes completaron y aprobaron el plan de estudios y cumplieron con todos los requisitos exigidos por la ley y por los reglamentos de la universidad. Preside el acto el señor decano de la Facultad de Medicina, profesor asociado doctor Carlos Julio Pacheco Consuegra. Actúa como maestra de ceremonia la profesora asociada Análida Elizabeth Villarroa, secretaria académica de la Facultad de Medicina. Los nombres de los graduandos en este acto académico son los siguientes. Inicia la entrega de diplomas el doctor Carlos Julio Pacheco, consuegra decano de la Facultad de Medicina. El Consejo Superior Universitario, mediante resoluciones 260 y 261 de diciembre de 2009, autoriza el otorgamiento del título de especialistas en gastroenterología por suficiencia de conocimientos a los doctores, hoy día, profesor Luis Alberto Ángel Arango, y al doctor Oscar Iván Gutiérrez Ceballos, profesor pensionado. Quiero hacer una mención especial porque es un grado muy especial de dos queridos colegas del Departamento de Medicina Interna quienes comenzaron a ejercer la gastroenterología cuando en nuestro país no había nacido la especialidad. Por eso nuestra universidad les otorga un grado muy especial. Felicitaciones, profesores. Con este honor tan grande, continuamos entonces con los graduandos de maestrías y doctorado que obtuvieron tesis meritoria. El Consejo de la Facultad de Medicina, previa recomendación de los respectivos jurados de tesis.